Entendamos un principio de la electrónica. ¿Quién es que pide la corriente? La carga. La carga, ¿sí o no? Yo puedo tener una fuente que da una corriente máxima de 3 amperios, pero si la carga nomás le pide 500 miliamperios, le da 500 miliamperios, ¿es claro o no? Y si le piden un amperio y ya puede darlo, lo da un amperio. Y si le piden 3 y ya los puede dar, lo da. Y si le piden más, no tiene dónde darlo. ¿Es claro o no? Llega hasta los 3 amperios. ¿Hasta ahí estamos claros? Es la carga la que pide la corriente.